FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos en línea a Sandra González, ella es presidenta de ADECUA, la Asociación de Usuarios y Consumidores, Consumidores y Usuarios. En ese orden, ¿cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Gracias por llamarme. Bien, cuando hablamos de derechos de consumidores y consumidores, estamos hablando de derechos de todos, todas y todes, ¿no? No hay nadie que escape a este segmento del consumo, de lo que sea, nuestra vida diaria. Sin ningún lugar a dudas, todos somos consumidores y usuarios, esto no cabe ninguna duda, y realmente en algunos casos y en algunos momentos bastante maltratados, como bien ustedes estaban contando, siempre tenemos cuestiones. Me parece muy bien que vos seas perseverante para hacer los reclamos, porque eso es lo que necesitamos, pero entendemos también que hay mucha gente que a veces no tiene el tiempo y algunas empresas se aprovechan de esa circunstancia de dejarte, por ejemplo, una hora en el teléfono para que desistas de hacer el reclamo, ¿no? Totalmente, y muchas veces sucede con algunos productos que uno puede elegir, comprar en un supermercado, comprar determinada marca de zapatillas, comprar determinada marca de leche en determinado almacén, pero hay cosas de las que no nos podemos escapar, ¿no? Con los monopolios, con las empresas que prestan servicio, no podemos dejar de contratar el servicio de luz, de internet, ¿no? De telefonía, donde me parece que, corregime si me equivoco, aparecen uno de los problemas principales, ¿no? Para los usuarios, usuarias y la gente que consume líneas generales. Sí, hoy un poco a la cabeza de los reclamos tenemos bancos y todo lo que es relacionado a los bancos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, créditos y, obviamente, telefonía celular, internet y cable también van desde hace mucho tiempo en la cabeza de los reclamos y a veces hacer un reclamo es bastante, bastante complicado. Sí, sobre todo en estos tiempos que a veces hay que pedir turno para determinados trámites y que no te los dan o que cuando ya te los dan es un montón de dinero, un montón de tiempo que no pudiste usar un servicio, una tarjeta. ¿Cuáles son los problemas principales con los bancos? Bueno, hoy ya desde el año pasado se está viviendo lo que fueron las refinanciaciones de las tarjetas de crédito, que hay muchos bancos que han liquidado mal y que han cobrado de más de lo que había estipulado el Banco Central en su momento, ¿no? Para esas nueve cuotas, tanto en abril como en septiembre. ¿Se acuerdan que hubo dos refinanciaciones? Sí. Y lamentablemente, bueno, en muchos casos han liquidado mal. Ahora, lo hicieron mal, pero no lo cambiaron en el momento. Hay gente que todavía está con reclamos porque le siguen cobrando de más y le siguen cobrando ítems que no les tienen que cobrar. Hay gente que también hizo refinanciaciones por afuera de lo que fue esa refinanciación y realmente las tasas eran altísimas. Para hacer cualquier tipo de trámite, la gente se queja mucho de que no la atienden, de que no... Hay gente que ha pedido turnos para hacer un trámite y le dan en 15 días, no es que se lo dan instantáneamente los turnos. Y a veces, cuando pasan 15 días ya, el problema sigue o capaz que te tienen que dar una nueva tarjeta porque la perdiste, por lo que sea, y capaz te tardan un montón de tiempo y en el mientras tanto vos capaz no podés disponer de tu dinero en tu caja de ahorro. Después, fuera de lo que es el banco, hoy hay mucha gente que... Y a nosotros mismos nos pasa donde querés pagar en algunos lugares con tarjeta de débito y te dicen que tenés un recargo del 10%, del 5%, del 10%, que es una cosa que está absolutamente prohibida también. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mauro Jardón te saluda. Hola, ¿qué tal, Mauro? Mencionás esto que, bueno, es algo muy común este del recargo con la tarjeta de débito y que está prohibido. Pero también lo que sucede es que muchas veces el consumidor, y esa es una de las vulnerabilidades del día de hoy, del derecho al consumidor, que no tiene justamente ese derecho, porque lo ve, digo, se lo ve en manos de una empresa, ya no hablamos de las multinacionales, de los monopolios, hasta en el comercio de barrio, que vos decís, no, bueno, con tarjeta de débito, 10%. Pero ahí, digo, falta, ¿no?, que reconozcamos nuestro derecho como consumidor y cómo hacer para que se respete, justamente, porque tal vez terminás diciendo, ah, 10% más con la de débito, y bueno, no, te pago con efectivo, cuando en realidad no era necesario que lo haga. No corresponde, no corresponde. ¿Y cómo hacemos para cambiar eso? ¿Quién es el organismo encargado de controlar y que en muchos casos no está sucediendo? Mirá, en ese caso puntual podés hacer la denuncia en la Secretaría de Comercio, lo que es defensa del consumidor de la nación, tenés defensa del consumidor de la ciudad de Buenos Aires, y tenés defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires hay oficinas de defensa del consumidor donde vos podés hacer el reclamo y la denuncia pertinente de lo que te está pasando. En ese caso también se puede hacer, yo creo que hay que tratar de denunciar este tipo de cosas porque lo que no entiende ese comerciante que te quiere cobrar, que también es consumidor y usuario de otras cosas, y después se queja por otras cosas. Pero me parece que hay que empezar a... Lo que tenemos que hacer durante todo este año me parece que son campañas de refrescar cuáles son nuestros derechos, qué es lo que podemos reclamar, porque me parece que lo que conocemos mucho es de nuestras obligaciones y no de nuestros derechos. Y me parece que hay cosas que son sencillas, que son rápidas de solucionar y que la gente no sabe que tiene ese derecho a poder protestar, a poder reclamar y a que se cumpla con las leyes que hay. Sí, o muchas veces el consumidor queda como un loco que se está quejando y dice bueno, estas son las pautas que tiene nuestra empresa en otro comercio, no te gusta andar a otro lado y quedás como un desubicado hacia un escándalo. Sí, sí, pero bueno, a mí me ha pasado una vez una pavara, pero bueno... Justo le agarraron a Sandra en un comercio, ¿qué le hicieron? No, en una verdulería. Una verdulería. ¿Por qué no tienen los precios? Porque tenés que estar preguntando cuánto sale el kilo de esto, cuánto sale el kilo del otro, y la verdad que la exhibición de precios es obligatoria en base a la ley de lealtad comercial, a la ley de defensa del consumidor. Y me dice, mira, si no te gusta, andate a otro lado. Ah, no, no lo podía creer que me conteste eso. Obviamente que ahí, no solamente que me fui, sino que también denuncié el negocio, porque no está cumpliendo con la ley y lo que es mucho peor, en ese caso el tema es no cumplís con la ley, pero encima si te dicen algo que vos no estás cumpliendo con la ley, te dicen que te vayas. Una cosa de locos. Sandra, en el caso, por ejemplo, de que te exigen pagar un porcentaje más por pagar con débito cuando no corresponde, para poder denunciar, ¿hace falta haber comprado, haber accedido a esa compra y tener comprobantes o se puede hacer directamente? Te vas y denuncias. No, no, no. Podés hacer la denuncia, la denuncia la podés hacer vía mail, digo, por los tiempos que corren. También se puede hacer presencial, no tanto ahora, pero no necesariamente, porque cuando a vos te dan ese ticket que te cobraron, por ejemplo, si salía 100, te cobraron 110, no dice que los 10 pesos es porque lo pagaste con la tarjeta de débito. Dice que te cobraron 110, entonces el ticket no tiene nada que ver. Ahí lo que sí se tendría que ver que el precio era, está marcado 100 pesos y que a vos te terminan cobrando 110 por pagar con la tarjeta de débito. Y cuando te dicen descuento en efectivo, es esto mismo. Es lo mismo. No es un descuento en efectivo, en realidad es lo que vale, nada más que hay un recargo. Ahí es un poco más difícil. Ahí es engañoso. Sí, pero la ley de tarjetas de crédito te dice que es exactamente lo mismo, con lo cual es una trampa más que te ponen, pero es exactamente lo mismo. Sandra, ¿cuáles crees que son los derechos que la gente menos conoce, que a veces se sorprende? El año pasado, haciendo algunas investigaciones y algunas notas en el marco, por ejemplo, de la gente que compraba por internet, esto de poder devolver algo simplemente porque te arrepentiste, porque hay una ley, la ley permite que te arrepientas de lo que compraste y tenés un tiempo para devolverlo, a mí me llamó la atención y hablé con mucha gente que desconocía, por ejemplo, este derecho. Así como este, le va a haber un montón. Sí, bueno, eso es. Vamos por partes. La venta por internet hasta marzo del año pasado era una venta normal, poca, no era tanta. A partir de la pandemia ha cambiado considerablemente eso. Desde comprar en el supermercado hasta comprar cualquier tipo de cosa que, bueno, había negocios cerrados, una serie de cosas que vos lo podías comprar por internet. Y es una de las cosas que menos sabe la gente. En primer lugar, que vos podés decir, no, yo esto, la verdad me arrepiento de haberlo comprado y tenés 10 días para arrepentirte y que te devolver el producto y que te devuelvan la plata. Como también podés deshacer esa compra antes que te llegue y que te devuelvan la plata porque decís, no, me arrepiento. Como, sin ningún lugar a dudas, también podés deshacer una compra si el producto no te llegó o te llegó mal, que eso fue uno de muchísimos problemas que hubo el año pasado de gente que compraba, por decir, un teléfono y le llegaba un ladrillo. La verdad, hay infinidad de cosas y yo creo que esto vino para quedarse, con lo cual tenemos que prestar mucha atención y estos son uno de los temas que tenemos que ver para que la gente empiece a saber que no solamente es poner la tarjeta de crédito, sino que tiene muchas cuestiones como consumidores para poder arrepentirse y derechos que tiene para poder dejar esa compra y no hacerla. Sandra, ¿hay páginas, hay espacios donde la gente pueda consultar, informarse, aprender sus derechos, qué normas tiene que conocer para desenvolverse mejor como consumidor y como consumidora? Sí, hay un conjunto de asociaciones que todas tienen página, yo en este momento estoy hablando por adecua, pero la realidad es que todas las asociaciones de consumidores que hacen un trabajo muy bueno, todas tienen página, la misma página de lo que es el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Comercio y Defensa del Consumidor de la Nación tienen una serie de recomendaciones y de cosas que son realmente muy buenas y que la gente ahí puede mirar y puede saber cuáles son sus derechos, dónde pueden reclamar, cómo pueden reclamar, hay realmente muchísima cantidad de páginas, después obviamente también están las redes sociales que todos los organismos tienen, nosotros mismos también en donde uno va tratando de poner determinadas cosas que le sirvan al consumidor para que, bueno, pueda saber que tiene tal o cual derecho, digo, Facebook, Instagram, Twitter y la gran mayoría de los lugares públicos también lo tienen. Perfecto, con cosas puntuales y claras porque mucha gente o no comprende o no se va a tomar el tiempo de ponerse a leer una ley e interpretarla y de esta manera también es más sencillo acceder a la información. Y Sandra, si tiene tiempo también la podemos llamar para que venga al barrio, a la verdulería, a la carnicería, a lo que uno no se anima, no conoce. Yo me animo, yo te voy, yo te voy. Pero usted no me sabe todas las leyes que se tienen que cumplir, la necesito a Sandra pero remuevo la mente. Lo hacemos, lo hacemos, sí, sí, desde ya que lo podemos hacer. Un día tenemos que hacer un móvil, vaya Sandra con Eduardo Sallago, nuestro movilero, a los comercios, a ver qué es lo que puede hacer. Sandra, un placer charlar con vos, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y nos estamos encontrando nuevamente. Sandra González, presidenta de ADECO, hablábamos acerca del día del consumidor, de la consumidora, el día de los derechos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.